Música Estamos iniciando los momentos mágicos de las canciones maravillosas de LibertadOaxaca.info Hoy les voy a platicar sobre dos grupos de mediados de la década del 60 Como ya les había platicado en la segunda mitad de los años 60 Se inició en México el movimiento denominado Agogo Que dio paso a otras corrientes musicales Y que fue el momento en que surgieron nuevos conjuntos Y uno de estos fueron los hitters Quienes junto con los Rockin' Delvis, los Abson, los Jackie, los Johnny Jets y los Belmons, entre otros Inician una nueva aventura con gran influencia de grupos ingleses y americanos Vamos con los hitters Porque tú eres y eres mi gran amor Todo lo que soñé, lo que yo imaginé Todo en el cielo, en el viento En los mares siempre junto a ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Eres muy bonita Solo a ti te quiero Siempre estoy pensando en ti No, no puede ser No puedo más Y cuando menos lo pensaba todo Fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Yo voy A conquistar el mundo Lo lograré Yo sé que sí lo haré Regretaré Al pasar los años Mi novia baila hanky-panky Mi regra lo baila también Mi hermana baila hanky-panky Y todos lo bailan bien Los hitters se unieron en Tijuana en 1964 Tocando en fiestas particulares Hasta que en diciembre del 65 Deciden viajar a la Ciudad de México Para grabar profesionalmente en discos Orfeo A pesar de que únicamente realizaron Tres discos de larga duración Pronto se convirtieron en una de las agrupaciones Más importantes entre los años de 1966 a 1969 Versionando canciones de grupos americanos Como Tommy Jace, Andy Shondells Gary Lewis y sus Playboys Tom Jones, Los Kings, Wilson Pickett Y otros más Vamos con más música Todos sonrían cuando me ven venir Pues soy un payaso y no soy feliz Yo quiero que tú comprendas el gran amor Que yo siento por ti En el verde parquecito Donde aquella tarde estaba Y que eras tú Lo que siempre soñé Soy feliz porque tú eres La niña Ey, ey, lucy Sufro por tu amor Ey, ey, lucy Sufro por tu amor Estamos ya en el último segmento Dedicado a los hitters Hay que mencionar que casi todas las versiones al español De las canciones del grupo Fueron realizadas por su cantante y líder Meni Muñoz Y a la vez Participan en programas de televisión Como Orfeón Agogó Operación Jaja Con Manuel El Loco Valdés Y varios programas más Siempre bajo la voz y dirección de su cantante Manuel Meni Muñoz En su último año se escucharon mucho con los temas Alto Más Alto Y ahora estoy solo Para dar cierre a su carrera tras la pérdida de popularidad Vamos con más música Recordaré Tantas promesas que hicimos Y viviré Han llegado mil ritmos Como el Max Potera O el Vatbertán Y el Moni Maroni Ya para concluir con este primer segmento Tengo que decir que para sus seguidores Todo pareció como que su repertorio se había agotado Pero quizás también fue la dura y fuerte competencia Que existió en México durante esos años Donde decenas de agrupaciones lograron un buen debut Pero no pudieron sobrevivir por mucho tiempo En la actualidad los hitters con una nueva configuración Siguen realizando presentaciones por todo el país Conservando a Meni como vocalista El cual como los buenos vinos Sigue cantando mejor que nunca Para beneplácito de sus viejos Y nuevos seguidores Vamos con los últimos temas de los hitters Me tienes Amarrado Ay ya más Amarrado Oh nena bien Amarrado Mía serás De día y de noche De día y de noche he trabajado Y siento satisfacción Y ahora soy un hombre Que les causa admiración Porque tengo mis millones Y chamas Es momento de presentarles a los Jackie Que aparecieron en la escena musical de México Alrededor de 1966 Alrededor de 1966 Con la versión del cover de los Beatles Help Con la que se dieron a conocer Dando mucha batalla por su estilo agresivo Y desde sus inicios Se escuchaban diferente a los demás grupos de la época Con una fuerte influencia de los grupos ingleses E incluso en sus presentaciones Interpretaban las versiones en su idioma original Y que además conservaban el estilo rocanrolero De los inicios de los 60 Aunque con un toque más actualizado Vamos a la música de los Jackie Ayúdeme a alguien Necesito ayuda Por favor A veces paso Yo tiempo Si me dice Mi papá Me miren a la puerta Ya llegó Pelo largo Y sin crepe Lentes negros Y botas de charol Susa Si Ya de decir que no hay nadie Que haya bailado así Yo sé muy bien que no hay nadie 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 Continuamos platicando de los Jackie Y volviendo a su primera grabación En los temas del disco Se podía apreciar La marcada influencia De las bandas inglesas Imponiendo un estilo rebelde Y agresivo Como no se había visto en México Su vocalista principal Benny Barra Llamaba mucho la atención Por su enorme melena Y en la personal manera De cantar el rock frenético Tipo Mick Jagger Haciendo vibrar al público Con sus actuaciones en vivo El otro cantante José Luis Gascón Imprimía un toque romántico A sus interpretaciones Como en las canciones Teresa y Cenizas Vamos con más de su música Teresa Cuando besé por vez primera Esa boca Te quise Y enamorado Desde entonces Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Voy a recorrer El mundo para Olvidar Tu imposible amor Que vivirá en mí Y no morirá Estamos ya en el último segmento Del espacio Los yaquis surgen Después de la desaparición En 1965 De Los Ángeles Azules De Matamoros Dos de sus integrantes Los hermanos Gascon Se unieron a otros Dos hermanos originarios De la vecina ciudad de Reynosa Completándose el grupo Uno de los más representativos Surgidos a mediados De los años de 1960 Y hasta 1970 Año en que dejaron de existir En su década Este grupo Logró grabar Nueve discos LP Y la mayoría De los temas Que cantaron Fueron también covers Y por esta vía Lograron entrar A la competencia Y colocarse Entre los favoritos Del público en México Y hasta fuera del país Ya que interpretaban Los éxitos Que estaban de moda En ese entonces Vamos con los penúltimos Temas de Los Yaquis Vida Ya vete de mí Mi amor así No puedes seguir Mejor vete Eres muy joven Deja que ruede Deja que ruede Este mundo que de locos es Que no saben lo que es el amor Así que deja que ruede Y vivamos tú Sonia Gracias por quererme Tanto Sonia Gracias por poner Tu fe en mí Ya para concluir Les comento Que para 1968 Se hizo más difícil Triunfar Con los llamados covers Ya que para entonces Empezaron a surgir Los discos Con los intérpretes Y las canciones originales Así que muchos De los grupos Que cantaban covers Dejaron de existir Incluidos los Yaquis Pero también Lo que no podemos negar Es que este grupo Destacó Como uno de los más populares Con canciones Muy bien adaptadas Y de excelente calidad Interpretativa Y aunque estuvieron Muy poco tiempo en acción Participaron en la televisión Y en el cine Y una de las cintas Más recordada Es Sor Ye Ye Soy Roberto Rebollo Castillo Pásenla bien Los espero en el próximo De la serie Y los dejo con la música Con una alegría constante Sor Ye Ye Sirve a Dios Con una mirada Que calma Con una sencilla Cuando por el mundo voy Y me pongo a ver Y me pongo a hablar Y una chica logro hallar No, no me encuentro